Exigen justicia para Victoria Salazar, la salvadoreña asesinada por policías de México el pasado sábado en el municipio de Tulum. Colectivos feministas marcharon en Ciudad de México para protestar por Salazar y por una serie de feminicidios ocurridos recientemente en el estado de Quintana Roo. Un numeroso grupo de mujeres llegó hasta el frente del Palacio Nacional, donde derribaron una serie de contenciones metálicas que resguarda el inmueble. Tras hacer esto, un grupo de feministas se enfrentó con mujeres policías que resguardaban el recinto y que acompañaron a las mujeres durante su trayecto desde el Monumento a la Revolución. Justicia para Victoria se leía en las pancartas de las manifestantes, que recordaron que en México en promedio asesinan a 10 mujeres cada día. El deceso de Salazar ha motivado protestas de organismos internacionales y grupos que acusan a las fuerzas de seguridad mexicanas de racismo y misoginia. Varias agencias de la ONU como ACNUR condenaron en estos días el asesinato de la mujer y pidieron a las autoridades una investigación pronta e imparcial.